En este carnaval 2019, ya llegamos con la pandilla, las estrellitas. En este carnaval 2019, ya llegamos con la pandilla. En este carnaval 2019, ya llegamos con la pandilla. En este carnaval 2019, ya llegamos con la pandilla. En este carnaval 2019, ya llegamos con la pandilla. En este carnaval 2019, ya llegamos con la pandilla. En este carnaval 2019, ya llegamos con la pandilla. En este carnaval 2019, ya llegamos con la pandilla. En este carnaval 2019, ya llegamos con la pandilla. En este carnaval 2019, ya llegamos con la pandilla. En este carnaval 2019, ya llegamos con la pandilla. En este carnaval 2019, ya llegamos con la pandilla.